Bueno, hoy como lo dijimos al comienzo del programa, es un honor para nosotros tenerla aquí, porque bueno, es la mujer que nos representa a todas las peruanas, ¿ah? Aquí con nosotros Pilar Nores, el aplauso para ella. Muchísimas gracias por estar aquí, por darse un tiempito para venir. Enrique Bernales, que la acompaña también, el aplauso para estar. Sabemos que, bueno, las múltiples ocupaciones, pero se han dado un tiempo para venirnos a contar sobre este súper concierto que es a beneficio de Sembran. Así es, muchísimas gracias por recibirnos. Enrique y yo queremos contarles sobre esta nueva aventura que el Instituto Trabajo y Familia ha emprendido para recaudar fondos. Usted sabe que este año vamos a trabajar con cerca de 20 mil familias más, pero el dinero que se consigue fuera, en las instituciones que no financian, piden siempre una contrapartida nacional. Lo cual es justo, porque es digno que el país haga un esfuerzo también, para solucionar sus propios problemas. Y en ese intento es que estamos presentando este concierto, que yo creo que va a ser de un altísimo nivel, y que realmente repite la aventura de mezclar canciones líricas con canciones populares y voces. Bueno, es cierto, ha funcionado, las veces que hemos tenido la oportunidad en este último año pasado de ver algunos conciertos de este estilo, funcionan muy bien, la gente le gusta, se siente más identificada y más cerca, ¿no es cierto? Sobre todo de gente que es lírica. Así es. Y estimula, ¿no? También estimula a entender un poco más la música y cómo en cualquiera de los géneros se puede dar una plenitud. Y vamos a escuchar a Tania cantar ópera o cada uno en su rubro. Bueno, Tania canta ópera y tiene inclusive un disco grabado de ópera, porque ella, su voz natural es la de soprano, una soprano lírico ligera. Claro que ya ha escogido muy tempranamente el cancionero popular, pero está perfectamente en capacidad de cantar ópera y la canta muy bien. Y sucede lo inverso con los dos tenores, Francesco Petrosi, que también está muy vinculado en sus orígenes a la televisión, como Andrea Vera Mendi, son cantantes básicamente de ópera o de zarzuela, pero ambos dos cantan canciones populares. Más Francesco, Francesco canta tanco, canta boleros, hasta cumbia y salsa cantas imposible. Y hace mucho de más que no lo vemos aquí, entonces la gente... Que ya llegó y próximamente seguramente los visitará. Y Vera Mendi lo que canta es canción peruana, la canta muy bonito, sobre todo el repertorio de Rosa Mercedes Ayersa. Sí, realmente va a ser una oportunidad increíble para poder escuchar estas tres voces, pero sobre todo para lo que significa este concierto. Nos gustaría hablar que de alguna manera le cuentes a la gente qué es Sembrando, cómo se inició este proyecto y que ahora es una realidad para ayudar a tanta gente con necesidades. Bueno, al volver a la presidencia por segunda vez mi esposo, vimos que era un verdadero desafío tratar de reducir la pobreza extrema. Y que aunque el gobierno central y las instituciones trabajasen del centro hacia la periferia, siempre quedaba un margen muy grande de población, que está en extrema pobreza, en exclusión, como se dice, que tiene todo, carencia de agua, luz, desagües, en fin. En lo primordial. Por la situación donde ellos viven, viven en su propia parcela, no forman pequeños pueblos, de manera que el Estado no puede acercarse a ellos con los servicios básicos, con la misma eficiencia que lo hace en una ciudad. Entonces nos decidimos formar un programa que obtuviera los resultados allí, donde ellos viven. Es decir, que lográramos bajar la desnutrición crónica, que es la peor de todas las enfermedades, para un país. Si lo pensamos económicamente, lo que significa tener a su población desnutrida. Sobre todo en un país como este, que el alimento es... Creciendo y con opciones a desarrollar, como las que tenemos en estos últimos ocho años. Entonces pensamos que lo mejor era diseñar un programa que fuera integral, que cubriera todas las necesidades. Y bueno, nace Sembrando con la idea de disminuir la pobreza extrema, con un programa que tiene un aspecto productivo, mejorar el rendimiento de su propia parcela. Como no puedo llevarle agua, ni puedo aumentar la cantidad de tierra, trabajo sobre la semilla. Entonces hacemos unos semilleros con riego tecnificado, para que ellos produzcan todos los años su propia semilla mejorada. Y con eso mejora más del 50%. Mejora la calidad de vida, mejora el rendimiento... Los ingresos, por de pronto, ¿no? Y la otra mitad del programa se refiere al aspecto social. Tenemos que velar por la equidad de género, y entonces entregamos el DNI a todo el que no lo tiene la población, y a los niños de la población. Es importante, ¿no? Es el primer derecho, además. Y lo importante es que significa el ahorro para el Estado de poder reconocer en cada uno de los niños que recibe un servicio desde el momento en que tiene su DNI, y ahora ya el presidente lo anunció en el discurso del 28 de julio, se va a poder hacer para todos los niños del Perú. ¡Qué maravilloso! Y todos los ciudadanos vamos a tener ya un número que nos va a identificar desde que nacemos. Perfecto. ¿Y ustedes hacen un seguimiento de cómo les cambia las vidas a estas personas, a estas familias? Claro, porque la línea de entrada, la línea de base que nosotros tomamos es para medir la situación original. Y luego tenemos que medirnos cuán eficientes somos, porque no es cuestión de simplemente construir una cocina o construir una letrina. Tenemos que saber si efectivamente estos mecanismos han bajado la desnutrición, las enfermedades broncopulmonales, gastrointestinales, etc. Si ha aumentado la productividad del campo, si es verdad que lo que estamos postulando se ha conseguido. Además de medirnos a nosotros mismos en qué hemos cerrado, cuántas piezas de cocina llegaron rotas o qué no llegó a manos del poblador para que lo pueda ejecutar. Ahora, me imagino que, de hecho, la persona que es ayudada, el solo hecho de poder ellos generarse su futuro los hace sentir mucho mejor, ¿no? Claro, porque la principal tarea es primero que ellos reconozcan, o sea, crearles la demanda, que reconozcan que este bien, que es la cocina mejorada, les va a salvar de las enfermedades broncopulmonales, va a hacer más agradable la vida al interior de su pequeña vivienda, etc. Una vez que ellos ya tienen creada su propia demanda, se empoderan de la situación, hacen la cocina, la letrina, la utilizan y luego la valoran en todo su... Pero en principio es muy difícil porque me imagino que ellos están acostumbrados a eso y es lo que sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, todos han usado siempre. Bueno, no es así. Muchos de los antropólogos nos decían que lo más difícil es cambiar los hábitos de la población. Fíjense, naturalmente ellos cocinan en el suelo, sentaditas, en definitiva es en cluquillas o en el suelo, y la cocina es de 60, 70 de alto, o sea, pasan a cocinar de pie. Y, contrario a los centros, ellos han decidido, yo diría hasta se ha puesto de pie la mujer, porque hoy en día cuando entra uno a la casa de la familia que ya tiene construida su cocina, se da cuenta que ha puesto un tablón de madera sobre algunos adobes y ya tiene un asientito, que antes no existía. Y tiene una pequeña mesa destartalada, digamos, con... Pero igual la tiene. Pero tiene una mesa para comer, cosa que antes se sentaba sobre la piedra y comía en la falda. Entonces, yo sí creo que no es solo la cocina, sino también... No, eso es todo, es como mejora la vida. ...que le mejora la calidad de vida de la familia. Qué maravilla. Realmente lo que se está trabajando ahora, dentro de todos esos años que ha venido elaborando, que ha venido elaborando usted dentro de su lugar, yo creo que la gente la siente muy cercana, ¿no es cierto? Y se la ha extrañado también cuando no ha estado. Bueno... Y a pesar de no ser de repente haber nacido en este país, que nos pasa mucho. Ya sé, ya 30 años que soy peruana. Así que he pasado más años de peruana que de argentina originaria, así que yo sí me siento muy peruana. Pero yo pienso que la gente no espera que yo vaya allá y que esté con ellas y que les explique y que me comunique directamente con ellos y valora ese tipo de esfuerzo. Porque es un esfuerzo. En Cajamarca estamos haciendo Celendín y Chumuch y Cortegana hemos tenido que subir hasta el lomo de bestia. Tres horas y media. O sea, es un sacrificio. Y a veces físico y tampoco... No soy tan joven como ustedes, entonces también se siente el sacrificio físico. Es el trabajo, ¿no? Del día a día. Pero la gente lo valora mucho y creo que eso es una de las cosas que... Y me imagino como persona a ti también te debe dar una satisfacción especial, ¿no? Así es. Este tipo de trabajo tiene en sí mismo un pago muy grande. Uno siente el deber cumplido, la responsabilidad hecha. Puede entregarle a la gente muchísimas cosas con un poquito de esfuerzo. Es muy agradable. La idea es que Sembrando continúe. Continúe siempre. Sí, nosotros tenemos este año 20.000 familias más. El año que viene otra vez 20.000 familias financiadas. En el 2012 tenemos ya 3.500 familias. Y así seguimos buscando fondos porque mientras tengamos la necesidad en el Perú es importante seguir haciéndolo, ¿no? A pesar de que el gobierno está haciendo ya un esfuerzo, los gobiernos locales y regionales pueden gastar ahora en Canon, 5% del Canon sobre Canon o regalías, en cocinas y letrinas. Y hay 8 gobiernos regionales que se han sumado a esta campaña de 500.000 cocinas por un Perú sin humo. Y hay empresas privadas, hay mineras que se están sumando. En realidad no es solo la cocina. Lo que hay que entender es que la desnutrición crónica tiene un conjunto de actores que necesitamos atacar a la vez. Y es agua potable, la vivienda saludable y algunos hábitos de consumo, de lavado de manos y de beber agua hervida que son imprescindibles para mejorar la calidad de vida. Por supuesto. Se está logrando, se está sembrando. ¡Gracias!